31 de julio del año 2000, por la necesidad que viene el barrio. Había almacén cerca, había muchas mamás que los maridos se iban a trabajar y no tenían que comer. Porque la mayoría de la gente que se sentó en ese tiempo, los maridos eran albañiles. Muchos de ellos quedaban sin trabajo. Por ahí tenés, por ahí no, si te sale una changa, si te podés entrar a una empresa. Algunas veces sí, algunas veces no. Llegué a tener 300 niños y actualmente tengo 90. Bueno, pollo, todo lo que es molida y blando. Por ejemplo, pollo, salpicón, estofado, pollo con salsa. A mí no me gusta el guiso de pollo, los chicos no comen guiso de pollo. Sí me gusta el guiso de carne, sí lo hago con arrocito, le gusta jugoso, ya saben ellos. Como a mí me gusta, le gusta a ellos. A nosotros no nos gusta mucho la cebolla, cosas ricas. Tengo las madres del comedor que me ayudan. Las mamás que traen a sus hijos ayudan. Y la mamá que no viene tiene que pagar la leña. Son 20 pesos una vez a la semana. ¿O también son mamás? Yo también soy mamá, tengo tres chicos, de los cuales dos me hicieron ya abuela y están en sus casas con su familia. Y tengo uno de 16 que es el, ¿cómo se llama? El gitano mío, que anda de casa del hermano, de casa de su papá y así. Es el gitano. Los sábados es un proyecto del Consejo Barrial, que bajé por mediante el Consejo Barrial, pero para los niños, enseñarles a cocinar, enseñarles que tienen un medio de salir laboral de ellos si quieren. Por ejemplo, un chico de 16 años puede hacer una tortilla, puede hacer un picochuelo, puede hacer una tarta, puede hacer empanada. Hasta, bueno, ahora les vamos a enseñar a hacer los huevos de papá, porque es una salida laboral. Ellos lo hacen para lo que ellos necesiten en la escuela también, o lo que ellos necesiten viajar, pueden hacer estos proyectos. Lo que ellos hacen, la satisfacción mía es verlo hacer y que ellos logren todo.